La noticia del día es que Pedro Aquino volvió a las canchas de fútbol. Ayer tuvo 25 minutos por un partido de la Liga Mexicana. Esa es una gran noticia. Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, de Rivereña Noticias, conéctate más de TV Mundo en Arequipa, de TV Mundo en Cusco, de goles en acción, hoy día jueves 21 de abril del 2022. Hablemos de deporte. Esto hay que decirlo, sin ambajes. Pasó en Carlos Stein, pasó en el Sport Boys del Callao y ayer en el Universitario de Deportes. Voy a decir lo que hace ya mucho tiempo vengo diciendo. Recordarán la tragedia de Querétaro en México. Si los que queremos al fútbol no hacemos algo, nos van a arrebatar el fútbol de la mano a los violentos. El fútbol es de todos nosotros, no de cuatro matones. Ayer, en el Campo Mar, ocurrió lo mismo que antes había pasado en el entrenamiento del Boys y antes en el de Carlos Stein. Un grupo ingresó a las instalaciones donde se estaba entrenando, hubo violencia de por medio, hubo agresiones. Agremiados, futbolistas agremiados han dicho que han intervenido para poner una denuncia, que no quedará ahí nada. La Federación Peruana de Fútbol no ha dicho absolutamente nada. Universitario de Deportes tampoco ha dicho nada, como tampoco lo dijo Boys en su momento, ni Carlos Stein en su momento. Si permitimos que estas cosas continúen, no nos quejemos después. Entonces, cuando ocurrió la tragedia de Querétaro, y yo dije en las redes sociales, esto pasa en todas partes, no creamos que es un tema mexicano, en el Perú pasa. Y muchos me escriben en las redes y decimos, Alberto, ¿cómo vas a comparar? Claro que es comparable. La violencia no tiene nacionalidad, está en todas partes. Los brutos están en todo el mundo. Así que no permitamos, desde ahorita, que nos vayan arrebatando el fútbol. Hay que tomar medidas inmediatamente. Las tiene que tomar la Federación Peruana de Fútbol, que es el interrector del fútbol, y las tienen que tomar los clubes también, para protegerse. La primera obligación de un centro laboral, y un club de fútbol es también un centro laboral, es darle seguridad a sus trabajadores. Si esto no ocurre, su AFIL tiene que intervenir. A ver a las autoridades del Estado, a su AFIL, a la superintendencia laboral. Que se fije, pues, que hay, aparentemente, lugares laborales, clubes de fútbol, en donde no se le da garantías a los empleados, que son los futbolistas. Hay que intervenir y hay que hacerlo rápido. Y la Federación Peruana de Fútbol tiene que tomar cartas en el asunto e idear alguna fórmula para parar estos brotes de violencia. Hablando de Universitario Deportes, Mejores Noticias, ayer se anunció en la U que va a comenzar el día 16 la construcción de un centro de alto rendimiento en Labidú, para menores. Gran noticia en el Universitario Deportes. El lunes 16 comienza la construcción de este centro de alto rendimiento pensando en los menores, que es algo que todos los clubes de fútbol tienen que hacer de una vez en el Perú. Así que esa es, sin duda, una buena noticia. La larga noticia de ayer para la Selección Nacional de Fútbol ha sido el retorno de Pedro Aquino. Jugaba su equipo el América de México contra el León. América comenzó muy mal el campeonato, había comenzado a levantar poco a poco y ayer derrotó al León por 2 a 0. Lo más importante del partido, para nosotros por supuesto, es que a los 22 minutos del segundo tiempo ingresó Pedro Aquino en la volante de contención del América Mexicano. El partido de América lo resolvió sin mayor dificultad. El León de Guanajuato tuvo tres expulsados, vamos, la tuvo sencilla, el América para ganar 2 a 0. Ormeño, jugador de León, dio todo el partido desde el banco de suplentes. No tuvo ningún minuto, pero repito la gran noticia, Aquino sí. A los 22 del segundo tiempo entró a la cancha, ya hizo fútbol y podemos pensar que está entonces recuperado y podemos pensar en él para el próximo repechaje. Por el campeonato mexicano también jugó el Atlas de Santa María. Santa María sí estuvo en la cancha a los 90 minutos. De visita empató 0 a 0 con Monterrey. Pudo haber sacado mejor el resultado del equipo de Santa María, porque Monterrey tuvo mucho tiempo, un hombre menos en la cancha. Pero no fue así, el partido terminó sin goles. Con eso, el Atlas está en el quinto lugar de la tabla de colocaciones en el campeonato mexicano. Es el de los peruanos el que mejor ubicado está. Hoy día va a jugar el Cruz Azul de Reynoso. Estará enfrentando al Querétaro a las 9 de la noche, visitando al Querétaro, el equipo de Reynoso y el equipo de Abram. A propósito, ha trascendido que se le haga un ultimátum a Reynoso. Si no tiene éxito en este campeonato, podría terminar su relación como técnico del Cruz Azul. Hoy 9 de la noche, Querétaro-Cruz Azul. Cruz Azul con la necesidad de los tres puntos y de seguir subiendo para ir hacia el primer lugar del campeonato. Ayer también hubo fútbol de peruanos en otros países. En Colombia, por ejemplo, el Tolima, por la Copa de Colombia, derrotó 3 a 2 al Pereira. Es el partido de ida en los octavos de final. Y en Argentina, Zambrano sigue lesionado, pero Azvíncula vio todo el partido desde el banco de suplentes. Boca y Unions, por el campeonato argentino, empató 1 a 1 con Godoy Cruz. Mantiene el cuarto lugar Boca, pero ha sido sin duda un frenazo. Necesitaba ganar el partido. Y lo que llamó la atención es que Azvíncula no tuviese minutos, estuvo todo el tiempo en el banco de los suplentes. En territorio europeo, ¿qué ocurrió? En Europa, el Celta de Vigo del local cayó 2 a 0 ante el Getafe. Tapia no tuvo ni un minuto, vio todo el partido desde el banco de suplentes. Terrible derrota de Celta en calidad de local contra el Getafe. Mientras que en Francia, el Saint-Déthien empató 2-2 visitando al Burdeos. Estuvo en la cancha Trauco, estuvo en la cancha. Arrancó como titular al medio tiempo, fue cambiado. Un empate que mantiene a Saint-Déthien ahí en dificultades, ¿ah? Porque está, digamos, Burdeos es penúltimo y Saint-Déthien es antepenúltimo. Podría parar la categoría. Está peleando por salvar la categoría el equipo de Trauco. Hoy, a las 12 del día, el equipo de Peña juega. Con el campeonato sueco, en el Malmo, visita al Barnamón. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de outsourcing contables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Bien, y mientras ayer comenzó la Copa América del Remo en territorio peruano, éxito para nuestros compatriotas, hoy otros compatriotas nuestros estarán en el otro lado del mundo, en Corea del Sur, en lo que será el inicio del Mundial de Pomsai Goyang. Estamos hablando de Taekwondo, el Pomsai son las danzas de Taekwondo. Ahí tenemos muy buenos representantes. El Mundial va hasta el día domingo. Varios peruanos en competencia. A ver, por supuesto Hugo del Castillo, que es lo mejor que tenemos en esta especialidad. Con él están compitiendo también Caleb Pandal, Luis Sacha, Fabio Mancilla, Marcel Castillo, Gabriela Castillo, Marina García, Fabiana Varillas, Carmen de la Barra y Romy Hurner. Todos ellos representantes peruanos en esta competencia internacional hasta Corea del Sur. Nuestro abrazo y nuestro deseo de éxito. Mañana volvemos con más información deportiva, donde les contaremos además todo lo que se viene el fin de semana, que hay mucha actividad y mucho fútbol de primer nivel. El campeonato peruano con partidos de los más interesantes. Mañana juega Cienciano Cristal en Cusco. Con eso les digo todo. Ok, mañana por cortesía del restaurante Ozu. La mejor comida fusión del Perú en Avenida Benavides 4862 en Surco. Gracias a contabilidad financiera y gracias al colágeno hidrolisado de Supernatural. Con ellos mañana viernes en este mismo espacio para seguir hablando de deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!